No hay tiempo para explicaciones. El futuro ya está aquí. ¿No eres un apasionado de la tecnología futurista? Aquí hay algunos dispositivos para los fanáticos de los deportes y la cultura retro. Es como correr y conducir una bicicleta al mismo tiempo. Bueno, sí, esa es una bicicleta elíptica que mejorará tus rutinas cardio dentro o fuera de casa. Eso no importa. Este dispositivo soporta hasta 110 kilos y es fácil de ajustar a tu estatura. El buje con engranaje interno de 8 velocidades puede hacer que subas a través de cuestas empinadas y alcanzar velocidades de 32 kilómetros por hora en superficies planas. Pero la mejor parte es que, a diferencia de una bicicleta ordinaria, el Elliptic Go es mucho más amigable con tus rodillas y caderas e incluye tus músculos superiores a tu rutina de ejercicio. Ir de un documento a otro o de una página a otra cuando trabajas o haces streaming es una pesadilla. ¿Por qué no adquirir entonces un par de pantallas adicionales? El SideTrack es un monitor portátil de 12.5 pulgadas que es fácil de fijar magnéticamente a tu laptop. Ah, y ya que tendrás toda la información a la vista, solo tienes que girar o rotar la pantalla en caso de que necesites mostrarle algo a tus colegas, lo cual es bastante práctico para tus reuniones. Amantes de los pájaros, encontramos una forma menos dramática de tomar imágenes macro de tus amigos con plumas que esperar sentado tras los arbustos por horas. Lo que necesitas es instalar el comedero de pájaros inteligente y añadir algo de comida. ¡Eso es todo! Este dispositivo te notifica cuando un pájaro se aproxime a merendar. Este gadget también toma increíbles fotos que nunca hubieras podido tomar. Todas las fotografías son almacenadas dentro de hermosas galerías en la aplicación móvil. También te permite mirar transmisiones en vivo desde el comedero mientras el pájaro todavía está ahí. Además, la aplicación reconoce y brinda información sobre más de 6.000 especies. ¿Acaso es una ardilla? Suena en la alarma. ¿Vas a una fiesta en la playa? Necesitas un par de sillas. Esta creada por Boat aparecerá de la nada. Bueno, no en un sentido literal, es una silla inflable, así que de todos modos ocupa menos espacio que una silla ordinaria. Pero hay más, es realmente cómoda con sus reposabrazos cubiertos de etil vinil acetato, base y espaldar. Es más que obvio que esta silla no solo es para la playa. Puedes llevarla a cualquier fiesta, a un viaje de campamento o a una parrillada con tus familiares y amigos. El peso máximo que soporta es de 160 kilos, así que no hay nada de qué preocuparse. ¿Cuál es la mejor manera de mantener todos tus artículos valiosos a salvo? Manténlos a la vista de todos. No, no de esa forma. Más te vale que pongas todo dentro de esta caja fuerte portátil. En ella podrás introducir dos o tres billeteras o teléfonos, tus lentes, tus llaves y muchas otras cosas más. Solo tienes que configurar un código y sujetar la caja de forma segura a tu silla playera o cualquier otra pieza de mobiliario. Una vez tengas tus pertenencias aseguradas, podrás ir a hablar con esa chica. Ella te espera en la piscina. Vamos a ahorrar algo de dinero en el masajista. Este es una especie de respaldo que cuenta con dos niveles de una vibración relajante que te aliviará el dolor de espalda y con una cómoda calidez que te ayudará a descansar de un día estresante. Dispone a su vez de una cómoda lámpara de cuello de cisne para aquellos a quienes les gusta leer antes de dormir. ¡Rayos! Algunas veces toda nuestra vida se enreda. Al menos hay una oportunidad de organizar tu escritorio con este soporte para gestionar cables bajo tu escritorio. Sí, lo instalas bajo tu escritorio y fijas el cable en su sitio. Cuando lo necesites, solo agárralos y ni siquiera mirar. Ah, y los clips incluidos mantendrán el resto del cable fuera de tu vista. Usa varios de ellos para traer algo de orden a tu lugar de trabajo. ¿Te aventurarás en un viaje por carretera? Este refrigerador personal mantendrá tus comidas y bebidas frescas y seguras. Pasa de enfriar a calentar con solo manipular un interruptor. Todo lo que necesitas hacer es fijar la temperatura. Ya que puede enfriar hasta 0 grados Celsius y calentar hasta 65 grados Celsius, podrás almacenar tu almuerzo, bebidas, cerveza o incluso sopa. La repisa removible le añade varios puntos al almacenamiento. Este dispositivo incluye un adaptador de 12 voltios para usarlo en el coche y un enchufe estándar. Tu novia podría pedir prestado este artefacto para guardar sus productos de belleza. No siempre podrás obtener la cantidad correcta de papel absorbente cuando tus manos estén ocupadas o sucias, así que terminas dejando tus huellas asquerosas por todas partes. Este dispensador de papel absorbente hará todo ese trabajo por ti. ¿Acaso necesitas papel? Pon tu mano al frente del dispositivo. Mediante el sensor integrado, el dispensador Inovia te presenta instantáneamente el número de toallas de papel absorbente que necesitas. Con un gesto de tu mano, una simple toalla de papel vendrá a ti, mientras que si mantienes la mano fija recibirás más. Además, el dispensador Inovia hace que las toallas que no tomes regresen a él, por lo que siempre estarás seguro de que podrás disponer de toallas absorbentes limpias y secas cuando así lo necesites. Las limonadas y cócteles que compran en tu tienda local saben genial, hasta que ves la lista de ingredientes. Este elegante gadget para tu cocina creado por Drinkmate te permite hacer tu propia soda y otras bebidas caseras. Puedes llenarlo con jugo, agua o incluso vino para hacer champán. ¿Ves esas medidas en la botella? Gracias a ellas podrás crear varios batidos con mayor facilidad. Este dispositivo usa cartuchos de CO2 estándar de 60 litros, así que deja de beber esa Fanta y prueba algo más saludable. El hecho de que pases un par de días en el bosque o cerca del mar no significa que tengas que saltar la ducha y apestar como una mofeta. No te preocupes, podrás disfrutar de una buena ducha caliente. La ducha a presión Nimo Helio viene en un kit pequeño, ligero y organizado y te brindará de 5 a 7 minutos de una satisfactoria ducha. ¿Qué tiene de diferente? En primer lugar, tú no tienes que buscar un árbol para colgar este artefacto, ya que trabaja perfectamente bien en su posición horizontal. En segundo lugar, cuenta con un reservorio inflable que absorbe los rayos del sol y calienta gradualmente el agua en su interior. Además, cuenta con una funda para la boquilla que te ayudará a liberar tus manos, tener un flujo constante de agua para lavar tu cabeza o algunos platos. Hola Firulais, ¿cuántas veces más debo arrojar esa pelota antes de que finalmente te canses? Arrójale la pelota a tu amigo tantas veces como él quiera con el lanzapelotas Hyper Pet K9. Este cañón arroja pelotas hasta por 30 metros. Hay dos tamaños entre los cuales escoger, los cuales dependerán del tamaño de tu perro. Perfecto, carga el cañón con una pelota y tira del asa. Mientras más tires de ella, con más potencia dispararás las pelotas. Esa cara de felicidad es tu mayor recompensa. Una buena lámpara con una buena iluminación siempre será algo bueno. Lo primero que notarás sobre esta lámpara es que es ágil y plegable, por lo que cómodamente podrás fijar el ángulo correcto de acuerdo con tus actividades. Lo mismo aplica con la luz. El brillo y la temperatura del color son fáciles de ajustar para que tus ojos se sientan más cómodos ya sea que estés trabajando, leyendo o solo descansando en tu cama antes de ir a dormir. El sensor integrado enciende la lámpara cuando te aproximas a ella. ¿Acaso no se encendió? Pídele a Alexa que lo haga. Un reloj integrado es la cereza en el pastel. Esas lámparas de pared creadas por Gobi convertirán tu casa en toda una discoteca. En primer lugar, debes instalarlas y hacer algo de magia en la aplicación móvil Gobi Home. Escoge el modo, escoge las escenas preconfiguradas o crea las tuyas propias, es tu decisión. Y sí, este artículo también cuenta con un control segmentado, por lo que tus posibilidades son infinitas. En el caso de que no puedas apagar las luces tú mismo después de una fiesta salvaje, un temporizador se encargará de hacerlo. ¿Qué linterna escoger? ¿Una grande y pesada pero brillante o una ligera y portátil pero con luz opaca? La linterna XO Night combina las mejores características. En primer lugar, es fácil de guardar en tu bolsillo, pero su principal característica es su brillo. Nunca pensarías que una cosa tan pequeña pudiera ser tan enseguecedora. Como cualquier linterna que se respete, esta cuenta con varios niveles de brillo que alcanzan hasta los 1.100 lúmenes, una cola magnética que liberará tus manos cuando trabajes en el garaje y un diseño impermeable. Solo recárgala de vez en cuando. Este artículo en tu escritorio maravillará a todos quienes lo vean. Aparte de su apariencia futurista, esta pluma estilográfica se balancea en el aire a un ángulo de 60 grados. Como probablemente ya hayas adivinado, el secreto yace en su campo magnético. Hecho de un aluminio de grado aeronáutico, esta pluma es cómoda de sostener y la punta de acero inoxidable distribuye la tinta de manera uniforme en el papel. El cartucho es fácil de recargar con cualquier tipo de tinta. En el caso de que no te gusten las plumas estilográficas, tenemos esta versión en bolígrafo con cualidades igual de impresionantes. Ah, y puedes convertir este artículo en un juguete cinético al girarlo. Entiendo, haces algunas rutinas de ejercicios cuando tu cuerpo se adormece tras estar sentado frente al monitor por horas y horas. Pero ¿qué hay de tus ojos? Vamos a darles unos masajes. Ponte este masajeador y siente cómo las almohadillas estimulan los puntos de acupuntura, alivian el cansancio ocular y estimulan el flujo sanguíneo. Ahora tus ojos se sentirán mucho mejor. Algunas cosas requieren un timing preciso. Entrenamientos a intervalos de alta intensidad, otro proyecto o solo la nueva receta para preparar tu pasta. El temporizador Pomodoro Capsule Gravity te podría ser de utilidad para lidiar con todas esas tareas. Usar este dispositivo es simple, solo voltealo para activar un temporizador de 25 minutos. ¿Necesitas un minuto adicional? Configura el temporizador y ajusta el volumen para que puedas oír la alarma cuando se acabe el tiempo. Ah, y cuando tengas ganas de jugar un poco, este reloj se convierte en un cronómetro. ¿Acabas de notar que uno de tus dispositivos se está quedando sin energía? No hay problema. Puedes usar el Capsule Gravity como un power bank. En caso de que necesites cargar más de un dispositivo, usa esta Macintosh Retro que puede recargar hasta 3 dispositivos. La pantalla LED inspirada en la película Matrix te muestra la potencia de carga en tiempo real. Pero ¿quién rayos necesita eso cuando puedes mirar la famosa lluvia digital de Matrix? Esta funda es un tributo al icónico Ferrari Modulo. Es perfecta para tu iPhone 13 y iPhone 14. Vienen en un lote limitado de 99 piezas por modelo. Cada funda es completamente personalizable y viene con un serial grabado. Entre el lote limitado hay 5 fundas plateadas con líneas rojas y detalles dibujados a mano por artesanos italianos. Las ventas empezarán dentro de pocos días, pero creo que la funda será más costosa que tu iPhone. Incluso en la era de Google Maps, los globos terráqueos todavía siguen siendo un estupendo accesorio decorativo. Especialmente este accesorio que flota en el aire. Este efecto de levitación se logra mediante un sistema magnético completo. La instalación es simple y solo te tomará unos pocos segundos. Solo tienes que dar tu mejor esfuerzo para poner el globo sobre la base. Puedes también usar la luz LED integrada y convertir el globo en una estupenda lámpara nocturna. Algunas veces tú no puedes tocar tus dispositivos. Bueno, ahora es posible controlarlos con solo un gesto. El dispositivo Vixie registra los gestos naturales e intuitivos de tus manos y procesa el movimiento en una acción que es enviada de manera inalámbrica al dispositivo que se controla. Este gadget funciona mediante un protocolo de Bluetooth de baja energía y la aplicación móvil Vixie conecta al dispositivo Vixie a otros dispositivos mediante una conexión Wi-Fi u otros protocolos. Ahora puedes controlar múltiples acciones de dos aplicaciones o dispositivos al mismo tiempo. Por ejemplo, puedes estar en tu bicicleta haciendo uso de los perfiles música y GoPro y controlar tanto tus canciones como tu GoPro solo mediante gestos. O también puedes mirar las fotografías y luego apagar las luces. Esta es la regla número uno al hacer ejercicios. Mantente hidratado. Pero entendemos que es algo difícil ubicar el momento en que la deshidratación comienza. Pero ya no tendrás ese inconveniente nunca más. Este monitor de salud mide la cantidad de fluido, sodio y sudor que pierdes mientras te ejercitas. Ah, y también envía un reporte detallado directamente a tu smartphone junto con recomendaciones personalizadas tales como cuándo y cómo necesitas hidratarte, qué debes comer después del entrenamiento, entre otras cosas más. Solo ponte el parche con el monitor antes de entrenar y estarás más que preparado para ejercitarte duro.